Estoy esperándote, te sientas ya, vale, venga, papel, bolígrafo, todo bien, todo en orden, la calculadora no te hace falta, pues venga, pues venga, vale, mira, tenemos aquí esta fracción de potencias con exponente muy, pero que muy raro, y a mí me gustaría que intentases operar aquí un poco para ver si podemos simplificar esta fracción. Te dejo aquí unas opciones de guía, pues venga, yo estoy aquí esperándote, te doy un poquito de tiempo, y cuando me avises, pues me pongo a resolver esto como un loco, vale, venga. Vamos a por ello entonces, vamos a por ello. Nos encantaría, tenemos dos potencias, una en el numerador, otra en el denominador de esta fracción, nos encantaría que la base fuera igual. Y fíjate, tenemos una base 2 y una base 0,5, pero este 0,5 es un poco sospechoso, ¿verdad? Vamos a ver si podemos transformarlo en otra cosa. 0,5 es lo mismo que 0,5 por 1. ¡Qué verdad, eh! Esto es una verdad como una casa. Pero ese 1 puedo escribirlo como 10 décimos. ¡Cierto! Pues claro, Juan. Y si hago esta operación, 0,5 por 10, pues voy a obtener 5. Así que tengo, pues 5 décimos. Y 5 décimos es lo mismo que 5 por 1 dividido entre, pues 5 por 2. El 5 con el 5 se cancela y tengo un medio. ¿Ves? 0,5 lo puedo escribir como un medio. Pues venga, por ello. Y esto es igual, esto es igual, Juan, a 2 elevado a raíz de 3 menos 3 dividido entre un medio, o 0,5, pero nos interesa escribir un medio. Un medio elevado a menos raíz de 3 más 2. Fíjate, tenemos de base 2 y un medio. Un medio es casi 2. ¿Sabes una cosa? Si nosotros tenemos un número real cualquiera que no sea nulo y le hacemos menos esta trastada, ¿eh? Lo ponemos ahí con un exponente menos 1. Esto es lo mismo que 1 partido de a. Bueno, pues, fíjate, 1 partido de a. 1 partido de 2. Aplicando esta propiedad, esto es cierto, pues aplicando esta propiedad podemos escribir un medio como 2 elevado a menos 1. Pues venga, hagámoslo. Esto es igual a 2 raíz de 3 menos 3 dividido entre un medio. He dicho que es lo mismo que 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1. Y esto está elevado a menos raíz de 3 más 2. Menos raíz de 3 más 2. seguimos avanzando. A ver, tenemos aquí una potencia 2 elevado a menos 1 que a su vez tiene un exponente. Cuando tenemos un número real positivo que voy a llamar a, a, y a, pues, tiene un exponente que voy a llamar b. Y b, b puede ser un número real cualquiera. Y esto a su vez está elevado a c, siendo c otro número real cualquiera. Bueno, pues, nosotros podemos escribir esto como una potencia en donde estos dos exponentes quedan multiplicados. Y he dicho que a tiene que ser un número positivo porque si el número es negativo, pues que esto como que no funciona, ¿eh? Esto como que no funciona. Bueno, venga, pues vamos. No funciona a veces. A veces funciona, a veces no funciona. Pues bien, a multiplicar exponentes. Es decir, menos 1 por esto que hay aquí. Tengo que multiplicar los exponentes. Esta información ya no hace falta. La quito. Fuera, fuera. Entonces, esto es igual, esto es igual, Juan, a 2 raíz de 3 menos 3. Y aquí se ve. Y aquí 2 elevado a, pues, mira, menos 1 por esto. Menos 1, menos 1 por menos raíz de 3 más 2. Pero menos 1 por esto que hay aquí, es decir, menos 1 por menos raíz de 3 más 2, esto es lo mismo que menos 1 por esto, pues, se hace positivo. Menos 1 por más 2, esto es negativo. ¿Ves? El exponente se nos queda de esta manera. Mira, pues vamos, hermoso, vamos. Tenemos entonces 2 elevado a raíz de 3 menos 2. Avanzamos, avanzamos. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, pues ahora vamos a recordar una propiedad de las potencias cuando se están dividiendo. Si yo tengo dos números reales que son positivos y están elevados a exponentes, por ejemplo, b, c, esto es lo mismo que lo que estás viendo. Se restan los exponentes. Pues venga, yo aquí voy a tener una base que es 2 y el exponente será restar esto con esto. Tenemos entonces raíz de 3 menos 3 menos... Esto a volar. ¿Menos? ¿Menos qué? Pues esto. Raíz de 3 menos 2. Estamos ya prácticamente terminando. ¿Y qué pasa con esta resta? ¿Qué pasa? Pues mira, tendríamos aquí menos raíz de 3, menos raíz de 3 y menos por menos, por menos más. Ahí está. ¿Y qué pasa ahora, Juan? Pues esto con esto se cancela y tenemos entonces 2 elevado a menos 3 más 2. Menos 3 más 2 es menos 1. Venga. 2 elevado a menos 1, entonces. 2 elevado a menos 1. Y este número es un viejo compañero nuestro porque ya lo hemos visto en este vídeo hace unos pocos minutos anteriores. 2 elevado a menos 1 es lo mismo que 1 medio. Estoy mirando esto y 1 medio es 0,5. Así que aquí tenemos nuestra solución. Esto es 0,5. Olé, olé. Venga, Juan. La opción 4 era la buena. Bien. Muy bien. ¿Te parece bien que borre y te dejo un ejercicio similar a este? Venga, a por ello. Tu ejercicio, aquí lo tienes. Venga, estoy debajo del vídeo en la zona de comentarios esperando, atento, a ver lo que me dices. Nos vemos pronto. ¡Gracias!